¿Saben ustedes que el juez Peinado va a llamar de nuevo a Sánchez? Ha declarado. ¿Que va a llamar también de nuevo a Begoña Gómez? Ha declarado. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir el auto? Que dice lo siguiente, que tráfico de influencias, que hay serios indicios de que Begoña Gómez ha cometido un delito de tráfico de influencias, que lo dice el auto del juez Peinado. Pero es que, amigos, Sánchez ya mintió ante el juez Peinado. Dijo dos mentiras, bajo juramento. Y además, la UCO ha entregado material muy sensible sobre Pedro Sánchez. Y es que lo que ustedes no saben es cómo Bolaños y Moncloa han intentado tapar el informe de la UCO. Atención, de este primer informe de la UCO que todos ustedes han conocido, y se lo hemos ido explicando, hay 43 folios, atención, que el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Félix Bolaños, ha declarado secreto. 43 folios que ha declarado secreto del primer informe de la UCO. ¿Y qué dicen esos folios? En dichos folios figuran nombres, ¿es Sánchez? Nombres, ¿es Pedro? y apellidos que implican a altos cargos del Estado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Lo vuelvo a repetir, en esos 43 folios que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Bolaños, acapado, acapado del informe de la UCO, hay nombres y apellidos de altos cargos del Estado que habrían cometido el mayor, el mayor robo de la historia de España. Sánchez, no tengo que decirte qué nombres y apellidos son, no tengo que decírtelo, porque para eso está Ábalos, que te lo digan. Pero a ustedes tampoco tengo que decirle los nombres y apellidos que son. Saldán publicado, tarde o temprano saldán publicado, porque aunque han decretado que esto es secreto de Estado, el juez lo va a pedir. Oiga, ¿cómo que secreto de Estado que hayan cogido una panda de chorizos robando? ¿Qué secreto de Estado es ese? Eso será el secreto para los chorizos, pero no para el Estado. ¿Qué vamos a operar? ¿75 años? A que sepamos el secreto de Estado. Esto es increíble, amigos. Y es que, como hemos dicho antes, el juez Pinado sobre el tráfico de influencia de Begoña Gómez dice que es un delito muy grave y hay sólidos indicios que apuntan a la posible comisión de los delitos. Lo vuelvo a repetir, el fantasma, el fantasma de la corrupción está atravesando Moncloa día y día también. Pero el fantasma de la imputación de Sánchez cada día está más claro. Porque lo que ya todo el mundo sabe y es evidente que la UCO prepara un segundo informe, ya lo anunciamos la semana pasada, un segundo informe que va a ser terrible. ¿Vas a coger también Bolaños y tu Departamento de Seguridad Nacional y lo vas a capar? ¿Lo vas a censurar? No te preocupes, Bolaños, no te preocupes, porque es que se está preparando un tercer informe. Que si el primero fue demoledor y le has tenido que capar, el segundo va a ser machacador y el tercero ya no digamos. Y es más, ya la UCO está en República sobre República Dominicana recopilando información muy jugosa sobre el número uno y el dos. Y a lo mejor Ábalos y a lo mejor Bolaños. A lo mejor también sobre ti. Pero bueno, fíjame, voy a dar, voy a poner en duda que hayas cometido algún delito. Lo voy a poner en duda. No creo, no creo porque el pobre es un lacayo al servicio del mal, pero no creo que esté metido en la trama. Sí le tendrán como sicario, como le tienen los, como tenía el conde Drácula a Igor, sí, pero Igor al final no se aprovechaba de las tropelías de Drácula. Bueno, o sí un poco, pero no en ese punto o en ese grado. En definitiva, amigos, esto está que arde los 43 folios que el señor Bolaños ha capado de ese informe de la UCO y que el juez va a pedir el segundo informe que va a ser ya determinante y el tercero. ¿Podrá el sátrapa aguantar un minuto más? Ya les digo yo que no. Porque el PNV, el PNV que ahora mismo hay una guerra interna sin precedentes, guerra interna sin precedentes de jóvenes y los viejos, parece que empieza a girar los ojos hacia la moción de censura.